Muy bien. Bienvenidos todas las personas que van llegando este día miércoles, por supuesto, para poder estudiar el libro del conductor. Francisco, buenas noches. Bienvenido. Vamos entonces. Por aquí hay un mensaje. Zulibis me dice, hola profe, buenas noches. Aprobé el teórico. Me salieron muchas preguntas de sus clases del lunes y el martes. Gracias, profe. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Ven, aquí tenemos una muestra más que claramente. Las preguntas que nosotros tenemos en la plataforma de práctica test, por supuesto que son las mismas que van a aparecer en su examen. Por lo tanto, mientras más test realicen, siempre van a estar mucho mejor preparados. Así que muchas felicitaciones, Zulibis. Muchas felicitaciones de parte de todo el equipo, por supuesto, de práctica test. HP, buenas noches. Lorena, buenas noches. Vamos a ver el ciclo de estudio, entonces. Hoy día hace un frío, pero tremendo en Santiago. Los que están en regiones, no sé cómo estarán, pero acá en Santiago hace un frío horrible. David, buenas noches. Paola Guayo, buenas noches. Por acá estamos con Sarai. Hola, Sarai, buenas noches. Lorena, profe, ¿podría repetir cuáles son las que valen doble puntaje en el examen? Perfecto, Lorena, no hay problema. Cuando comienza a leer el ciclo de estudio, te los voy a comentar. Priscila, buenas noches. María José, buenas noches. Muy bien. Aquí está el ciclo de estudio que corresponde al ciclo que vamos a estudiar o estudiamos durante dos semanas para que ustedes, por supuesto, puedan comprender lo que es el libro del conductor. Por acá tengo un, dos, tres, cuatro, cinco. Buenas noches. Medium, buenas noches. Por acá tengo Jesús Gutiérrez. Buenas noches. Hoy nos encontramos en la sesión número ocho, que habla sobre conducción eficiente. Es un tema, en este caso, que tenemos que saber todos los conductores, que corresponde a la aplicación de técnicas para poder, por supuesto, realizar una conducción eficiente, ahorrar combustible y, por supuesto, no contaminar el medio ambiente. De eso se trata la sesión de hoy. Es una sesión relativamente corta, fácil de comprender, así que tenemos un pequeño respiro el día de hoy. Para las personas que me están preguntando, alguien me preguntó por las preguntas que valen doble puntaje. Las preguntas que valen doble puntaje son todas las preguntas que tienen que ver con alcohol y conducción. Esto se ve, por ejemplo, en el capítulo número cuatro, donde se habla del individuo en el tránsito. La segunda es la pregunta que tiene que ver con velocidad. Y la velocidad se ve en el capítulo número seis, que habla sobre normas de circulación. Y la tercera pregunta de doble puntaje es la que corresponde a sistema de retención infantil, que se ve en la sesión número cinco, que habla sobre usuarios vulnerables. ¿Ok? Esas son las tres preguntas de doble puntaje. Por acá, Felipe Rosales. Hola, profe. Buenas noches. La próxima semana tengo mi examen, así que aquí estamos repasando. Me parece súper bien, Felipe. Excelente, excelente. Carlos Richard, sorry la tardanza, estamos empezando, Carlos. Gracias, profe, me dice Lorena por acá. Perfecto. Entonces, les recuerdo, el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test, realicen muchos test, muchos, muchos test. Ahí está la clave, por supuesto, para poder aprobar. El teórico del libro del conductor, el teórico en el examen de conducción. Realicen muchos test, ojalá más de cien. Siempre, siempre hacer muchos test y que su plataforma ojalá llegue sobre el 90%. Si usted se encuentra en esas condiciones, créanme que, por supuesto, tienen muchas probabilidades de aprobar el teórico. Lean el libro. Siempre es bueno repasarlo de igual manera. Repasar, leer un capítulo al día, por supuesto, que es lo más efectivo. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde muchas veces aclaramos, conversamos, y vamos comprendiendo el libro del conductor. A veces, a muchas personas nos pasa que a veces leemos y no entendemos nada. ¿Ok? Siempre es bueno que alguien te vaya leyendo y te vaya explicando. De eso se tratan las clases. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos a comenzar, entonces. Antes de continuar, María Teresita. Hola, profe. ¿Cómo está? Le comento que hoy practiqué el psicotécnico y al realizar la prueba visual con el ojo izquierdo, no veía ni siquiera la primera línea. Uso lentes. Estoy preocupada. Tengo mis lentes hace una semana recién. Con la oftalmóloga, todo bien. A ver, María Teresita, si no viste con el ojo izquierdo en la máquina que viste sobre la revisión visual, hay algo que hay que revisar, ¿ya? Yo te sugiero, ya, nosotros muchas veces en la escuela nos sucede que hay personas que también tienen complicaciones con la visión. Efectivamente, es buena una visita al oftalmólogo. En este caso, tú ya lo hiciste, pero siempre es bueno que el oftalmólogo, cuando hay este tipo de problema o hay alguna situación en especial, es bueno que el oftalmólogo extienda un certificado que tú sí te encuentras con tus capacidades visuales para la conducción. Es muy bueno que se lo puedas solicitar. Lo que te puedo recomendar, lamentablemente, en este caso, es visitar nuevamente al oftalmólogo. O, en este caso, bueno, es una recomendación. Si tú quieres ir de igual manera, por supuesto, queda a tu criterio. ¿Ok? Pero es bueno, cuando hay una situación en especial, es bueno que el oftalmólogo extienda un certificado que diga que tú sí tienes las capacidades visuales para conducir. Muy bien, María Teresita. Midian, realicé muchos test, yo hice más de 100 y fallé en una pregunta. Práctica test es genial. Gracias, Midian. Felipe Rosales, profe, una pregunta. Cuando uno hace la prueba y aprueba, ¿en ese mismo momento rinde el psicotécnico en la muni o te dan una hora para otro día para rendirlo? A ver, como toman los exámenes los municipios, depende de cada municipio, ¿ya? Hay municipios que toman las tres pruebas el mismo día. Parten por el teórico, psicotécnico y práctico. Pero hay otros municipios que no. Toman las pruebas separadas. Un día una, un día otra y otro día otra. Todo depende del municipio y de la cantidad de gente que ellos atiendan. ¿Ok? Cuando hay municipios que son, que tienen mucha cantidad de gente, por supuesto que toman las pruebas de manera separada. Pero Felipe, eso en particular no te lo puedo responder porque depende de tu municipio en particular. Nosotros, por ejemplo, acá en la municipalidad donde trabajamos nosotros, cuando hay poco público, generalmente toman las tres pruebas el mismo día. Pero cuando tienen mucha frecuencia de público, dejan el práctico para otro día. Pero eso depende de ellos. ¿Ok? No depende de la escuela de conductores, ni de ti, ni de nada. Depende exclusivamente del municipio. ¿Muy bien? Así que Felipe, te recomiendo que consultes. Yo pasé todo el mismo día y obtuve la licencia de inmediato. Soy de Curacabi. Perfecto. Súper bien, Miriam. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario B. Y aquí nos vamos a donde dice el capítulo que nos toca hoy día, conducción eficiente, y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Conducción eficiente. Conducción eficiente. En esta unidad vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? La conducción eficiente, primero que todo, es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permita obtener un mayor rendimiento energético del vehículo. ¿Cuáles son las principales o acciones de conducción eficiente? La conducción eficiente reduce el consumo de combustible. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15 por ciento el consumo de combustible. Atención con aquello que todo lo que nosotros vamos a hablar ahora, si lo aplicamos, vamos a reducir entre un 10 y un 15 por ciento el consumo de combustible. Y eso es muy, muy importante. Primera, primer consejo que nos da el libro del conductor, planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares, le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. En este caso, se nos dice que tratemos en lo posible de ver cuál es el camino que está más despejado. Se nos recomienda utilizar el GPS. Recuerde que si usted va a utilizar el GPS de su celular, tiene que estar en un dispositivo especial donde usted no lo pueda manipular. Recuerden que la manipulación del celular mientras vamos conduciendo es una falta gravísima. Por lo tanto, el GPS o el celular tiene que ir puesto en un dispositivo anexo donde, por supuesto, solamente se vaya visualizando o escuchando la ruta que usted tiene que llevar. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverla. Lógico, ¿verdad? Si yo cargo, por ejemplo, llevo una carretilla con ripio, con piedras, por supuesto que mi cuerpo tiene que ejercer mayor fuerza para moverla. En el caso que la carretilla esté vacía, por supuesto que voy a ejercer menos fuerza. Con el vehículo es algo muy similar. Con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo, y esto se traduce en menor consumo, lo que quiere decir que si llevo el vehículo muy cargado, por supuesto que hay un mayor consumo. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un porta equipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Si usted lleva un bulto, que es un tremendo bulto, que parecen verdaderos edificios hacia arriba, cuidado con aquello, ya que el choque contra el viento que produce este bulto, efectivamente va a ejercer mayor, el vehículo va a tener que ejercer mayor fuerza al momento de moverse. Y por supuesto que también el control del vehículo va a ser afectado en ese momento. A eso se le llama la aerodinámica. Por lo tanto, siempre cuando hablamos con la conducción con carga, se nos recomienda poder llevar un carro anexo o distribuir correctamente la carga, cosa de no afectar la aerodinámica. Si tiene un porta equipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 PSI del nivel óptimo de aire de los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. En este caso, todos los vehículos, por supuesto, tienen un PSI adecuado de sus neumáticos, de acuerdo al modelo del vehículo. Por lo tanto, como conductores, tenemos que saber cuál es el PSI adecuado, que lo dice el manual, o a veces viene inscrito en el borde de la puerta del conductor. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es el PSI adecuado. PSI, que es el PSI, significa nivel óptimo de aire. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave, aparte de los neumáticos. Para mantener un buen rendimiento, un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como conductores, tenemos que llevar un registro de las mantenciones de nuestro vehículo. Cuando le hice el cambio de aceite, cuando fue el último cambio de aceite, el último cambio de filtro, etc. Y saber en cuánto kilometraje más tengo que volver a realizarlo. Tenemos que llevar, en este caso, un registro para poder hacer las mantenciones oportunamente y que, en definitiva, poder alargar, en este caso, la vida del vehículo. ¿Ok? Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción provoca un incremento en el consumo. En los autos modernos no es necesario pisar el acelerador, salvo algunos que vienen con una especie de seguro que uno sí lo tiene que presionar. Pero, efectivamente, eso aparece en el manual del vehículo. Obviamente, te lo avisan antes de, al momento de comprar el vehículo. Vienen con una especie de seguro. ¿Ok? Entonces, al pisar el acelerador para poder sacar este seguro. Pero no todos los vehículos lo traen. Generalmente, los vehículos no hay que pisar el acelerador si es que no traen este tipo de seguro. Al conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. En este caso, las aceleraciones. Tenemos que ser conscientes que cada vez que yo voy a acelerar a fondo, voy a gastar más combustible. ¿Cuándo aceleramos a fondo, por ejemplo? Cuando vamos a realizar un adelantamiento. Al momento de adelantar un vehículo, tenemos que acelerar. En ese momento es cuando más combustible también estamos gastando. Tenemos que ser conscientes de aquello. Aunque el libro del conductor, en todo su contenido, siempre nos está indicando que vamos a conducir de una manera lenta. Que conduzcamos de una manera tranquila. Evitemos acelerar. Tratemos en lo posible de conducir de una manera tranquila, como ya les decía. Muy bien. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Coque, me dice por acá. Con carga a los neumáticos al aumentar el aire, es necesario poner un poco más a las ruedas de atrás. Coque, en el caso del... Mira, el libro del conductor te recomienda poner el mismo PCI en las cuatro ruedas. No en las de atrás o adelante. El libro del conductor te recomienda en las cuatro ruedas aumentar un poco el nivel óptimo de aire, si es que tú llevas muy cargado el vehículo. ¿Ok? Aumentar, en este caso, el aire, en las cuatro ruedas. Conduzca siempre la velocidad óptima. Si bien en carretera se permiten límites de velocidad de 90, 100, hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante, del orden de un 10% y más. En este caso, ¿a qué se refiere? Cuando usted va, por ejemplo, conduciendo en una autopista y usted va a 100 kilómetros por hora y lleva una velocidad constante que se mantiene durante el tiempo, ese momento es cuando usted menos combustible gasta. ¿Cuándo gastamos más combustible? Cuando vamos a una baja velocidad y aceleramos y frenamos constantemente. Por ejemplo, en un taco, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible gastamos. Evita exigir el motor. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Se dice que un vehículo que está sobre las 3.000 revoluciones ya está sumamente sobreexigido. Tenemos que estar mirando el tacómetro que, por supuesto, la exigencia, en este caso, del motor también sea consecuente con la velocidad que yo llevo y la aceleración que voy a aplicar en cada momento. Tenemos que estar mirando ese tacómetro. Sobre 3.000 revoluciones estaríamos súper exigidos. Mantenga una distancia prudente. Usted debe tener en cuenta que al mantener una distancia suficiente se evitará frenar y acelerar constantemente. En este caso, por ejemplo, en un taco, en un atochamiento vehicular, usted se dice que el libro del conductor nos recomienda no ir cerca del vehículo de adelante, sino mantener una distancia suficiente que nos permita mantener una velocidad constante si es que el taco va avanzando. De esa manera, me evito frenar y acelerar a cada rato. Ahora, el único inconveniente que pasa en esos casos es que si uno deja un gran espacio adelante, hay muchos conductores que ven eso como una entrada y salida o se te van poniendo vehículos adelante. Al final uno queda como en lo mismo. Pero, bueno, es un buen consejo si es que esto resulta. Si es que resulta. Evite frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación, siempre que sea posible. De este modo disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, si tú vas conduciendo, por ejemplo, en una zona urbana donde hay semáforos, cruces, señalización ética, pasos peatonales, demarcaciones, etc. Trata en lo posible. Si ves que más adelante hay un cruce, comienza a frenar desde mucho antes. Trata de no frenar de golpe o frenar encima del semáforo. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente? Bien, fíjate que aquí aparecen dos conceptos. El primer concepto es conducción segura. El segundo concepto es conducción eficiente. Y tenemos dos conceptos que, fíjate, que uno depende del otro. ¿Por qué? Siempre van a aparecer juntos en realidad. Porque si yo practico una conducción segura, por consecuencia voy a tener una conducción eficiente. Y al revés. Si yo genero una conducción eficiente, por consecuencia voy a tener una conducción segura. Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. Los principales principios que fomentan la seguridad y eficiencia son los siguientes. Atención a las condiciones que rodean al conductor. Le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. Fíjese, tenemos que tener especial atención cuando vamos conduciendo, atención a las condiciones que rodean al conductor. Fíjate que el libro del conductor, yo siempre digo, no tiene todas las respuestas para todo lo que uno tiene que enfrentar cuando conduce. Uno tiene que usar muchas veces el sentido común, tiene que tener paciencia, tolerancia, solucionar problemas de la manera más efectiva y segura posible. ¿Ya? En este caso, en lo posible, siempre mantener y privilegiar la seguridad del conductor. ¿Bien? Y como dice, un frenado con suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. Los adelantamientos. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para esta maniobra. Esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo, generando consumos excesivos. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, cuando va la maniobra de adelantar, es una maniobra que de alguna forma tenemos que tener plena seguridad cuando la vamos a hacer, porque no nos podemos equivocar. Por lo tanto, cada vez que lo vamos a hacer, obviamente se va a acelerar más. ¿Ok? Y, obviamente, tener seguridad al momento de ejecutar la maniobra. La distancia mínima con el vehículo que precede se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar, además de evitar frenar y acelerar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. Lo que yo les decía, por ejemplo, al momento de estar en un taco, si uno deja un espacio bien grande con el vehículo que va adelante, efectivamente los otros conductores, muchos conductores, se ponen delante tuyo en ese espacio. Creen que como que uno le está dando el espacio. Y la verdad es que si uno deja ese espacio, lo que nos dice el libro del conductor, va a provocar que mantengamos esta velocidad para no frenar y acelerar a cada... Si es que resulta, si es que no se te ponen otros conductores en ese espacio. ¿Ok? Estado de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo. Pues, inciden conductas erráticas, como retraso en el paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Muy bien. En este caso, yo siempre, cuando hablamos de esta parte, en otro capítulo anterior, yo siempre les recuerdo, recuerden que somos seres humanos, no somos superhéroes ni máquinas. ¿Ok? Es válido no encontrarse en condiciones para conducir. Uno cree que solamente es la condición que sería estar enfermo. Y la verdad es que no, no solamente es tener un problema de salud físico, sino que también tener un estado emocional importante que no me permita tomar decisiones de buena manera. Una persona que está estresada, una persona que ha vivido un estado de angustia, una persona que ha vivido un estado o que viene saliendo de una depresión. ¿Ok? Todas estas situaciones, por supuesto, que afectan la conducción, ya que te hacen, de alguna forma, no tener la concentración correcta para poder conducir. Muy bien. Ya que la conducción, de alguna forma, merece estar al 100% concentrado. Todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes, cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose no solo usted mismo, sino también al medio ambiente. Muy bien. Fíjense que el capítulo llega hasta aquí. Es supercortito. Aquí tenemos la normativa legal. ¿Ok? La normativa legal que sustenta, por supuesto, este contenido. Tenemos una explicación, en este caso, del profesor Moisés, que es uno de nuestros instructores de la Escuela Práctica TES. Por supuesto, una explicación de parte de él. Muy bien. Vamos a ver, entonces, algunas preguntas de este capítulo. Vamos a ver. Por supuesto, ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Vamos a ver. ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? A. A frecuentes frenadas y aceleraciones. B. B. A conducción en marchas altas. C. Fallas en el sistema de dirección. D. Aceleraciones en las curvas. Perfecto, excelente, correcto, lo que ustedes me están poniendo. Y vamos a ver frecuentes frenadas y aceleraciones. Y eso es correcto. Muy bien. Fíjate que aquí está la explicación o hay una pregunta de alguien que me lo estaba preguntando recién en el chat. Y me hablaba sobre el aire de las ruedas. Creo que era, en este caso, Coqui. Coqui me preguntaba sobre esto. Su vehículo, al llevar carga extra, ¿es probable qué? B. Atención con esta pregunta que tiene multirespuesta, que usted puede marcar más de una alternativa. A. Que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción. B. Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. C. A los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventón. D. Los neumáticos necesitan más aire. ¿A qué usted puede marcar más de una alternativa? Ana María, viene llegando. Justo hoy día estamos viendo un capítulo muy cortito, Ana María. Pero no te preocupes que todo queda grabado. Así que lo puede revisar después. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Veamos. ¿Que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción? No. No se deben inflar más los neumáticos ni delanteros ni traseros. Se deben inflar los cuatro neumáticos por igual. B. Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. Eso sí es correcto. Es probable. C. Que a los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventón. No. Y la letra D. Que los neumáticos puedan necesitar más aire. Eso es correcto. Y claramente las respuestas correctas son la letra B y D. Muy bien. Perfecto. La letra A no puede ser. Siguiente pregunta. ¿Aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible? Esto es A. Verdadero. B. Falso. María José me dice con respecto a la pregunta anterior. Profe. Antes de ver esta pregunta que estamos viendo. Es muy buena tu pregunta María José. Profe. El decir aumentar el tamaño. ¿Se refiere al aire o a cambiar el neumático? Fíjate María José que se refiere a cambiar el neumático. Cuando vas a hacer un viaje donde vas a sobrecargar tu vehículo y además llevas pasajeros y los neumáticos son muy pequeños. Es muy bueno consultar un especialista en el tema que es probable que te pueda recomendar aumentar el tamaño de los neumáticos. A eso se refiere María José. A poner más aire o en otro caso cambiar los neumáticos. Claramente esto es verdadero. Antes de iniciar un viaje es importante que A. Todas las alternativas. B. Revisar la presión de los neumáticos. C. Preparar la carga. D. Planificar el viaje. Un viaje largo. Perfecto. Letra A. Todas las alternativas. Y eso es correcto. Si voy a iniciar un viaje. Planifico el viaje. ¿Por dónde me voy a ir? Comienzo a ver mi GPS. ¿Cuál es la ruta más corta? ¿Cuál es la ruta que está menos congestionada? Preparo la carga. Recuerden que la carga es muy importante ponerla de buena manera. Si pongo un verdadero edificio en el techo de mi vehículo, recuerden que eso va a afectar la aerodinámica. Y cuando se afecta la aerodinámica, se pierde también el control del vehículo. Revisar la presión de los neumáticos. ¿Cómo estamos de PCI? ¿Tenemos que ponerle más aire o estamos bien? ¿Ok? Aquí aparece todo lo que acabamos de estudiar en este momento o en este capítulo. Excelente. Todas las alternativas. Felipe Molina me dice, Profe, cuando se refiere a aumentar el aire, ¿a cuántos PCI se aumenta específicamente con respecto a lo que indica el fabricante? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Fíjate que no tengo la respuesta exacta, Felipe. No quiero mentirte en estos momentos. Tengo dudas. ¿Ok? Pero no te preocupes. Mañana, si te conectas mañana, mañana te voy a tener la respuesta. ¿Ok? Si alguno de ustedes, las personas que están conectadas, sabe cuántos PCI se puede aumentar, por supuesto, es bueno que lo pueda comentar. En mi caso, no quiero mentirles. Germán Pávez me dice que parece que tres o cuatro PCI. No estoy muy seguro. Muy bien, Germán. Lo vamos a confirmar mañana. Yo mañana, al iniciar la clase, vamos a confirmar esta pregunta que nos hizo Felipe para que todos podamos saber. Ya, muy buena pregunta. Edgardo. Acá, mira, Edgardo nos da otra referencia. Se puede aumentar máximo tres PCI, profe. Gracias, Edgardo. Mira, acá tenemos una respuesta. Te pasaste, Edgardo. Yo igual mañana lo voy a confirmar en todo caso, pero claramente yo no sabía si eran tres a cinco. Se puede aumentar de tres a cinco, pero parece que el máximo son tres PCI. Pero mañana lo vamos a confirmar de igual manera. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Germán. Siguiente pregunta. ¿Aumentan el consumo y, por lo tanto, la contaminación? A. Salir en la marcha adecuada sin mantener el embralle presionado por tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente. B. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja en los neumáticos, etc. C. Llenado de combustible. B. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja en los neumáticos, etc. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B, que aumenta el consumo, y eso es correctísimo. Bueno, excelente, muy bien. Muy bien, eso es correcto. Excelente. Perfecto. Vamos entonces. Hemos finalizado entonces este capítulo, que era un capítulo mucho más breve que los anteriores que hemos visto. Así que les va a quedar un tiempo para que puedan hacer algún test. Así que eso es bastante bueno. Bueno, vamos entonces, les cuento qué mañana, qué nos corresponde mañana. Mañana vamos a hablar sobre informaciones importantes. ¿De qué se trata este tema? Mañana vamos a hablar sobre toda la documentación que usted debe tener en su vehículo y cómo la tiene que renovar año tras año. En este caso, vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo tenemos que actuar en caso de siniestro de tránsito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso también lo vamos a ver el día de mañana. Muy bien. En todo esto, lo que tiene que ver con las informaciones importantes. Muy bien, queridos estudiantes. Hemos llegado ya al final del capítulo. Les queda un ratito para poder hacer test, para descansar también, por supuesto que es necesario. Y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Muy bien. Seguimos. Buenas noches hasta mañana. Felipe Molina, muchas gracias. Profe Cuide, si mañana me conectes, comento cómo fue la prueba. Por supuesto, Felipe. Mañana me cuentas cómo te va. ¿Ok? Yeseni, que te vaya increíble. También espero que mañana me cuentes cómo te va. ¿Ok? Feliz noche para todos. Descansen, abríguense, que hace un frío terrible. A ver, Coque. Profe, si veo la distancia, que el semáforo se pone en amarillo, después en rojo, suelto el acelerador, presiono el embraje, estaría consumiendo combustible. Cuando usted frena de golpe, las frenadas de golpe, al presionar el embraje, y al presionar el freno, es de golpe cuando más combustible gastas. Pero si comienzas a frenar de manera suave, con anticipación, el libro del conductor nos dice que no. No, en ese caso, por supuesto, no se produce el consumo de combustible excesivo. ¿Ok? Perfecto. Hasta mañana. ¿Puedo recuperar las clases online la próxima semana? Por supuesto, David. Te puedes meter a todas las clases. No hay problema. Aquí te esperamos. ¿Ok? Que les vaya súper bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.